Este es nuestro granito de arena de parte de la familia Ruiz Cuevas, el grupo Sol Veracruz. ¡Vámonos! Este es nuestro granito de arena de parte de la familia Ruiz Cuevas, el grupo Sol Veracruz. Este es nuestro granito de arena de parte de la familia Ruiz Cuevas, el grupo Sol Veracruz. Este es nuestro granito de arena de parte de la familia Ruiz Cuevas, el grupo Sol Veracruz. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!